Mire, ser papá es una condición mágica, porque vos descubrís la capacidad que tenés de amar. Porque uno sabe que uno ama, pero con los hijos eso se potencia. Sin duda eso lo vuelve a uno mejor ser humano. No significa que los que no tengan hijos no lo sean. Lo que quiero decir es que te ponen un nivel de conciencia que cualquier cosa que hagas en la vida puede tener efectos en los seres que más amas.